... ...javier Cerezo es el jefe de seguridad de la Lácrana... ...ex legionario y ex boina verde... ...dirige al grupo encargado de evitar más secuestros... ...como el de 2009. Ahora mismo estamos cuatro, ¿no?... ...y sobre todo nos dedicamos a la vigilancia... ...el personal ideal para este buque... ...que es lo que siempre se intenta incorporar aquí... ...es personal en excedencia del ejército... ...pues personal con una larga vida militar... ...sobre todo de la legión y de operaciones especiales. El momento más peligroso indudablemente es el momento que se vivió... ...en el 2009, ¿no?... ...el mismo momento que es cuando estás con la red largada... ...es un momento en el que el barco no tiene ninguna movilidad... ...no podemos escapar... ...porque nosotros lo que hacemos es romper el contacto, ¿no?... Muy buenas señores... Buenas tardes... ¿Qué tal? Juan y Mateo, ¿verdad? Otra vez aquí en la guardia... La guardia... Estamos aquí en la largada... Perdona, la hora peligrosa, ¿no, Juan? La hora peligrosa porque el barco está aquí retenido por la red... ...es que está en el agua... ...entonces si viene algún esquif o algún ataque... ...el barco en sí no se puede ir... ...sin soltar la red... No tiene maniobra, ¿verdad? No tiene maniobra ninguna... ¿Cómo actuaríais, Mateo? Ahora si viniera un esquif o detectarais un esquif... ...en este momento tan peligroso como...? Mucho depende de la distancia también... ...de este estado de tiempo... ...tanto al equipo de seguridad que estemos... ...a que estemos arriba... ...ya vemos dos... ...le haríamos la... ...la actuación que tenemos... ...la tenemos ahora mismo... ...la metroniladora abajo... ...y arriba con el fusil... ...y el primero, o sea, tocaría la alarma... ...todo el mundo iría a la zona de reunión... ...que ya está concertada... ...y nosotros... ...le tenemos que estar porque el panguero... ...el panguero está solo... ...entonces intentaríamos... ...a partir donde él... ...donde él llega con la panca... ...tenemos que recogerlo... ¿De dónde eres tú, Juan? De Sanloca de Barrameda, de Cádiz... ...de zona costera también, ¿no? Sí, de aquí al lado... ...yo saludo a mi madre... ...de barcón del barco... ...bueno, y tú, Mateo, ¿vienes de...? ...de Sanloca de la Rinconada, de Sevilla... ...de Sevilla. Se ha activado el protocolo de seguridad en la recantía. En caso de un ataque pirata... ...se tapa una alarma... ...es una pitada continua... ...es inconfundible... ...también se hacen avisos por megamonía... ...por si hay alguien despistado por cubierta... ...acto seguido, bueno... ...la tripulación iría toda... ...a un punto seguro del barco... ...patrón y capitán se quedan en el puente... ...jefe y primer de máquinas... ...en el control de máquinas... ...y los agentes de seguridad, por supuesto... ...todos arriba... ...en dos, tres minutos... ...está todo el mundo en su sitio. Despliega todo el equipo de seguridad... ...todo el equipo de seguridad... ...pues los artilleros, ¿no? ...como hemos visto estos días... ...está el artillero de vavor y el estribor... ...y luego el tirador de precisión... ...sube aquí arriba... ...entendrá contactar con ellos por megafonía... ...se les avisa en inglés igual... ...mismo mensaje... ...y si ellos continúan avanzando hacia nosotros... ...y si están abriendo fuego... ...se les solicita permiso al capitán... ...para hacer unas ráfagas de aviso... ...si ellos continúan con su... ...con un movimiento hostil hacia nosotros... ...entonces ya se le pide permiso al capitán... ...y se abre fuego a la prueba de su buque.